La acción de la mazonería en México. Los primeros mazones llegaron a Mesoamérica con Hernán Cortés. Por supuesto que él no lo sabía, porque un rasgo distintivo de las huestes mazónicas, de las jaurías mazónicas, es su secretismo. Y es un secretismo, un esoterismo misterioso, tan bien guardado, que muchos mazones a lo largo de la historia han pagado con su vida al develar secretos. Algunos mazones famosos han logrado escapar de la mazonería y han dado testimonios. Incluso en la red yo les voy a mandar testimonios de mazones conversos que lograron escapar hasta físicamente de las garras de la mazonería. Los primeros mazones pues llegan con Hernán Cortés, ya cuando se asienta la conquista, que más que una conquista fue una obra de transculturación, evangelización y civilización. Por eso Hernán Cortés no es el conquistador de México. Es incorrecto decir que Hernán Cortés conquistó México. Es no saber historia. Hernán Cortés libertó al indio que vivía en lo que ahora es México. Lo libertó del yugo de Lucifer, de Satanás. Todos los frailes que colonizaron, que evangelizaron a México, dieron testimonio. Fray Pedro de Gante, Motolinía, Tatuabasco. Todos ellos dieron testimonio de que la forma de vida de los aztecas y en gran medida la de los mayas antiguos estaba bajo el imperio de Satanás. El documento se llama Mazonería. Yo tengo un libro que ahora no pude traer porque fue un poco precipitada a mi venida, que se llama así, Mesoamérica Precortesiana, Imperio de la Muerte. Mesoamérica Precortesiana. ¿Cómo era Mesoamérica? Y a todo lo que es de los Estados Unidos del Sur. No que nos robaron los gringos, que regalaron los mazones. Es la verdad. El ejército norteamericano nunca ganó una batalla. En la guerra de 1847, todas las batallas las entregaron los mazones. Pero bueno, en todo lo que era Mesoamérica, Texas, Arizona, Nuevo México, California, etcétera, hasta los límites de Panamá con Colombia, eso es Mesoamérica. ¿Cómo era esta tierra mesoamericana? Era una tierra donde gobernaba el demonio a través de los sacrificios humanos, el canibalismo, era lo que más, la carne que más se comía aquí donde está la estatua del indio ese que está en la subida ese, era caníbal. Cada vez que paso por ahí, le digo, qué bueno que te quitaron, qué bueno que te ganaron la guerra porque hubiéramos seguido comiendo carne humana. Entonces, Mesoamérica fue civilizada. Perdón, ¿eh?